Música Paciencia, precisión y mucha delicadeza son algunas de las cualidades que hay que contemplar Si es que se quiere emular la labor de este artista de la pastelería Durante su clase magistral, Don Paco demostró por qué es el maestro patesier número uno de Europa Su elegancia, naturalidad y línea impecable de trabajo confirman el por qué este chef es altamente reconocido De una forma práctica y dinámica, Torreblanca comenzó con su clase magistral Caviar de licor fue su primera receta Vamos a empezar por el primer paso Este paso que van a ver ustedes, esto es almidón de maíz a 40 grados de temperatura A partir de aquí vamos a crear lo que son los cristales líquidos Los que en su interior vamos a hacer unas cortezas de azúcar Que incluso podemos hacerlas saladas Esto es una aportación para la cocina Y lo que hacemos en unos cajones como estáis viendo aquí Lo estamos alisando, lo estamos poniendo liso completamente Nosotros creamos nuestras propias formas Podemos crearlas largas, redondas, cuadradas, rectangulares Esto se hace porque lo vamos a poner dentro de postres y de pasteles Incluso de foie gras o cualquier otra idea Y vamos a poner dentro un líquido Este líquido por el efecto que no puede absorber el almidón Va a crear una corteza exterior En un recipiente, agua, azúcar Y depende del tiempo que queramos Podemos llegar a 31 o 32 grados baume Depende la rapidez que queramos de secado Y es fundamental que cuando lo estemos cociendo Limpiemos muy bien las paredes con un pincel o con agua Porque si hay algún grano de cristal Provoca una recristalización de la propia azúcar Una vez que el azúcar está hervida Y está a la temperatura que hemos deseado La tenemos que decantar como si decantásemos un vino Con mucho cuidado Porque depende de la altura que decantemos O de los movimientos, la velocidad Crearemos cristales más gruesos o más delgados Y aquí añadimos cualquier aguardiente Esto por ejemplo puede ser whisky O podéis poner vinagres de Módena Podéis poner cualquier tipo Ahora hay que dejarlo tapado con un paño húmedo Durante 5 o 10 minutos para que pase, saque todo el vapor Y guarde todos los aromas de lo que hemos puesto dentro Si es aguardiente, si es ron, si es coñá, si es una grapa, cualquier cosa Y aquí está llenando esos agujeros Esto como se digo, nosotros hacemos muchísimos Hacemos muchísima cantidad Incluso vendemos para los restaurantes en el cual hay un postre Que lo vais a ver luego al final Porque luego de cada trabajo saldrán todas las terminaciones Y luego vendrán los pasos a paso Aquí llenamos otro modelo Y en función del grosor que pongáis Tardará, por ejemplo El caviar ese pequeñito que habéis visto En 12 minutos está al punto Esos tubos en 2 o 3 horas o 4 horas Hay unas tablas que tenemos hechas Para saber cuál es el tiempo Y ahora es importante que lo tapemos otra vez Que decir que lo tenemos que volver a tapar con el propio almidón ¿Qué es lo que ocurre? Que el almidón no permite El almidón no permite que lo absorba porque repele la humedad Pero sin embargo va cristalizándolo y creando una corteza exterior Hasta que conseguimos un cristal Y dependiendo del tiempo que lo tengáis dentro del almidón Será más grueso o menos Contra más fino es, más delicado es y mejor es para comer Ya una vez ya seco Lo que hacemos es quitarlos del almidón ¿Lo veis? Una vez que le hemos quitado el almidón que veis aquí Que ya se ha secado Ya tenemos esas bolas que dentro están completamente líquidas Aquí tenemos lo que es el soufflé de chocolate con caviar de grapa De grapa y de vodka Realmente es un blinis de caviar con vodka Por eso esa es la idea Crear un blinis que cuando mordíamos El blinis está muy tierno Y comíamos, rompíamos los granos de cristal en la boca Y salía acá vamos el caviar Aquí tenemos lo que son unos bombones con los cortes Que llevan chocolate Y aquí tenemos los chupitos Estos chupitos los sacamos así al servicio De manera que hay de frambuesa, de agua de vida de cualquier tipo Y se salen congelados y el cliente los coge de la mesa Y se los toma con el café Bien Ahora vamos a pasar a las campanas de Isomal Luego de hipnotizar a los concurrentes con este postre único en su especie Paco Torreblanca mostró de una manera sencilla Una de sus obras maestras Cuyas protagonistas eran capuchosas formas de azúcar Aquí tenemos el Isomal El Isomal lo pueden encontrar en muchos formatos En granulado o en polvo Y al final nosotros nos dimos cuenta que añadiendole 8 gramos por cada 1000 Encontrábamos una elasticidad importante Este azúcar, a diferencia de los otros azúcares Podéis moverlo constantemente porque no hay recristalización Más de 190 grados Veréis que está a 180, la paramos a 180 Y añadimos el agua, ¿veréis? El resultado es que si este azúcar pasa de 190 grados Va a crear una carbonización En la cual hay almidón dentro Porque es una azúcar oxigenada En la cual eso puede llegar a ser tóxico Por eso os recomiendo que si se quema la tiréis a la base ¿Veis? Vaciáis el azúcar dentro Y dejáis reposar 2 o 3 minutos Y una vez que ya está, ¿veis? Tiráis del azúcar Esto vais a ver porque aquí se ve la elasticidad Luego veréis al final Es otro sistema en vez de soplar ¿Lo veis? Y esto lo único que hago es para que veáis la elasticidad Luego veréis la campana Indudablemente vais a ver las piezas terminadas ya Podéis poner flores frescas dentro Flores cristalizadas Esto ya... Yo siempre que hoy digo que la idea es lo importante Luego cada uno que aporte Lo que considere de su técnica De esa técnica Que haga su manera, su forma de pensar Los volúmenes, elasticidad y fin estética De las campanas de Somal Mostraron una vez más Que la mente y creatividad de este español Van un paso adelante Acompañamos a este maestro parcelero A conocer el ombligo del mundo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.